la ventrilla oiga y de repente pues la ven trabajando con mi jares y le dará celos a mi jares a contarle un orgullo que hagan cosas tan bonitas claro la verdad no se la tiene muy bien es una pareja fantástica lo que se ve no se pregunta que les vaya muy bien gracias por todo lo bonito es verlos juntos ustedes son los reporteros lo bonito es verlos juntos muchas gracias y que bonita pareja como siempre Lucero amable gracias no 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 Gracias por ver el video.